La fecha ya tengo la primera y hoy vengo aquí por la segunda, gracias a Dios. Por la familia pues tienen que cooperar también porque ya viene la vacuna para ellos también, y que vengan a vacunarse también para evitar pues tantos contagios que hay tan grandes. Desgraciadamente pues no hacemos caso porque siguen la fiesta, los bailes, que andamos echándole la culpa a dos que trepan, la culpa es uno, el culpable es uno mismo, no es que sea la culpa a las autoridades, a nadie, uno mismo es el culpable. Yo no tengo negocio de una boda, de un bautizo, no tengo ninguno negocio. Que se cuide, que se la ponga la vacuna, no pasa nada, al contrario, es una prevención muy grande, y pues gracias a Dios que la tenemos y que nos alcanzamos a ponernos, porque muchos ya no alcanzaron, allá están en el final de la jugada.